Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. Nuestro bendito Señor, que difícil es hallar sosiego en medio del dolor, pero clamamos a ti Señor en esta tarde, que por medio de tu Espíritu Santo, tú puedas traer paz y consolación a nuestras mentes y a nuestros corazones, pues lo venimos a pedir en Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarlos a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 16 y 17. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Pareciera que este año 2006 ha estado plagiado de tragedias en todas nuestras iglesias hispanas en esta hermosa ciudad de Calde. Y una tras otra vez nos vemos afectados porque seres queridos se nos van de en medio de nosotros. Pero cuando estas tragedias llegan más cerca de nosotros, nos afecta de una forma devastante. La duda, la desesperación y la confusión nos aprisionan y nos envuelven de una forma asfixiante. Y quizás en muchas oportunidades nos hemos preguntado, ¿cómo puedo aferrarme a la fe cuando parece que mis fuerzas van decayendo cada vez más por la dureza de la prueba y la agonía del dolor? Es en esos precisos momentos, mi hermano y mi hermana, cuando debemos de agarrarnos con todas nuestras fuerzas de la mano del Señor, porque de por sí nosotros solos no podemos. Debemos de aceptar la limitación de nuestras propias fuerzas. Debemos reconocer que con nuestras propias fuerzas no vamos a poder hallar la forma de aliviar y sobrellevar el dolor, la angustia y la desesperación. Pablo nos recuerda que el poder del amor de Dios se perfecciona cuando estamos débiles. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10 nos dice, Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es allí, mi hermano y mi hermana, cuando estamos en ese preciso momento en que no hallamos la salida, nos encontramos en lo profundo del abismo de la desesperación. Y no sabemos qué hacer. Es cuando ahí Cristo llega y nos levanta por entre las tribulaciones y nos da la victoria por su sangre. Él nos da las fuerzas que nosotros no tenemos y nos muestra las caricias de su amor. Debemos también erradicar las ideas erróneas con respecto a las adversidades. Una de las ideas erróneas es pensar que por ser cristianos seremos liberados de la adversidad. En realidad, de acuerdo a la palabra del Señor, somos liberados de en medio de la adversidad. Los problemas de la vida no nos deberían de agotar, sino más bien deberían fortalecernos cada día más. Sin embargo, no es así. Y una de las razones es que confiamos más en nuestras propias fuerzas que en las de Dios. Debemos de confiar en la palabra del Señor y en sus planes. El Señor nos promete en Hebreos capítulo 13, versos del 5 al 6, lo siguiente, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No sentirse abrumado por los conflictos no significa que no podamos sentir temor. No es fácil enfrentarse a las tormentas de la vida. Cuando la fe flaquea, muchos comenzamos a vacilar. Cuando el temor se apodera de nuestra mente y olvidamos el significado de la seguridad que Dios da, sería bueno entonces volver a leer su palabra, alimentarnos con ella y creer en sus promesas. Y como nos dice la alabanza que vamos a escuchar, levanto mis manos todos. Aunque tengan mil problemas, la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.